No perdone, así es, no perdone, guarde el rencor en tu corazón, guarde el resentimiento, esta persona que te hizo daño no merece perdón, no perdone y siga con este resentimiento y siga teniendo problemas emocionales y siga estresándose y desgastándose y carcomiéndose dentro de sí, no perdone y simplemente termine y se va a limpiar, no perdone y no recibirás el perdón de Dios, o sea, no hace falta perdonar, no tienes que perdonar, Una persona me buscó y yo le dije así, mira, tú le tienes que perdonar a otra persona, y ella dijo así, no, ¿cómo yo le voy a perdonar a ella que me hizo el daño? Entonces no perdone y siga en desobediencia a Dios, no perdone y no des este perdón y sigas viviendo en desobediencia y tú necesitarás el perdón de Dios y no lo recibirás, no perdones y haga la prueba, a ver quién se hace más daño, la persona que tú crees que te hizo daño o hace más daño a ti, que guarde este resentimiento dentro de tu corazón, tú eres libre para vivir como quieras, no quieres perdonar, no perdone, pero esté consciente de las consecuencias, claro que cuando yo digo no perdone, yo estoy diciendo de una manera irónica, porque hay personas que no se prestan, hay personas que no quieren, una señora terminando una de las reuniones dijo así, ah, yo hago todo, pero menos perdonar, entonces no perdone, pero ya estás consciente de las consecuencias que tendrás, de la vida que tendrás que vivir, de los sentimientos que tendrás que cargar, y que estás en desobediencia a Dios, nadie te va a estar apapachando, nadie te va a estar diciendo ahí, intentando apapacharte o consentirte, si quieres seguir en tus caprichos, adelante, todas las personas saben que tienen que perdonar, y que perdonar no es un sentimiento, yo no tengo que sentir ganas, es una decisión, yo tomo la decisión y la pongo por obra, y eso no significa que perdonar, yo tengo que volver a confiar en esta persona que me hizo daño, sino que simplemente yo decido ya no cargar más ese sentimiento dentro de mí, ahora si no quieres hacerlo, adelante, como dice la Biblia en Deuteronomio 30, que Dios dice así, no, yo pongo ahí delante de ti, la Biblia dice, no, inspirado por Dios, que yo pongo ahí delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, tú decide lo que quieres, si no quieres perdonar, que no perdones, pero tendrás que lidiar con las consecuencias.